grado de un monomio y de un polinomio el tema de esta noche en álgebra vamos con los con los contenidos para los policiales postulantes al anapol fatesipol colmil mc atiendan atiendan grado de un monomio y de un polinomio vamos con el primer ejercicio que dice el primer ejercicio fíjense el primer ejercicio ahí está seguimos con la guía de prácticas tienen todos la guía el ejercicio 13 grado absoluto de un término monomio de un término cuando habla de un término se trata de un monomio fíjense aquí un solo término no hay otro es uno solo se llama monomio un solo término indicar el grado absoluto de de ese monomio a todos atiendan por favor el grado absoluto podemos recordar que el grado absoluto de un monomio simplemente es la suma de los grados relativos del del monomio fíjese suma de los grados el grado de las letras las variables no me importa de los números mire de la a su exponente 5 su grado 5 de grado 5 de es positivo no se sobreentiende que es 2 cuando no tiene el signo más 2 y el c fíjense la variable c más 4 siempre van a juntar van a sumar los grados de todos los de todas las variables el grado absoluto de o de este monomio es signos iguales se suma 5 más 2 7 7 más 4 11 es de grado 11 entendido ya estás resuelto el ejercicio número 13 grado absoluto del monomio me van a entender bien en qué consiste porque más adelante vamos a aplicar vamos a aplicar este concepto grado absoluto del ejercicio 14 el grado absoluto es sumamos miren del 5 no importa no importa su exponente de la x el grado es solamente 2 no hay con sumar fíjese es 2 de la variable x entonces el grado absoluto del monomio es 2 de segundo grado ya está no vamos con el siguiente ejercicio saque capturitas si gustan vamos con el siguiente este es un calentamiento no más vamos vamos chiquilladas jóvenes de que te fácil siguiente ejercicio fíjese el grado absoluto absoluto de fíjense este monomio ese monomio solamente tiene un número un número el grado absoluto va a ser igual en los grados absolutos y relativos siempre son los exponentes de las letras es decir de las variables este 3 no es una letra o es una letra anabel no es letra no ve entonces si no hay letras cuánto sería anabel el grado absoluto si no hay letras tres cero si no hay letras cero no ve si no hay letras es cero entendido damas y caballeros para todos cuidado en el examen cuál es el grado absoluto de tres entonces el grado absoluto es cero porque no hay letras ya vamos con el siguiente vamos rapidito porque tenemos que pasar a los ejercicios más importantes el grado absoluto de este monomio fíjense cuando les presenta como una fracción que van a hacer ustedes lo primero es convertir esta fracción en lineal para que se den cuenta un principio después van a hacerlo directo fíjese igual 7 x elevado al cuadrado y la zeta que está en el denominador voy a anotar ya arriba fíjense en el numerador la zeta pero su exponente cambia de signo si es más anotamos menos 2 y si hubiera sido menos 2 anoto más 2 entendido la variable la letra que está en el denominador anotamos arriba al lado de x y y pero cambia su signo si es más anoto menos y si hubiera sido negativo positivo ahora sí el grado eso quiero que me entiendan el concepto enseguida vamos a trabajar el grado absoluto es miren de la si de la del coeficiente no me importa su exponente de la x y su exponente es 2 positivo de la letra y cuánto tiene beymar su exponente y cuál es el grado de ye grado relativos de ye beymar 1 positivo 1 muy bien y el grado relativo de zeta es negativo 2 juntamos simplemente los grados de las variables luego sumamos o estamos de acuerdo a los signos fíjense aquí que antes de sumar y de estar positivo 2 negativo 2 2 menos 2 0 el grado absoluto es 1 positivo ese es el resultado el grado absoluto del monomio es 1 de este monomio de grado 1 correcto anapoles fates y poles adentra generalmente este tipo de preguntas vamos con el siguiente ejercicio saquen capturita a la 1 a las 2 y a las 3 vamos con el siguiente vamos con el 17 que dijimos cuando tenemos fracción convertimos en miren 1 si quieren anoten no hay problema 1 x sube arriba al lado del 1 pero su exponente se sobreentiende que es 1 positivo que voy a anotar 1 positivo cambiado de signo hemos dicho que voy a anotar que anoto si es positivo 1 menos 1 la y la variable y anotamos y también tiene 1 positivo menos 1 la variable z también tiene 1 pero como estoy subiendo al lado de 1 arriba menos 1 ya está ahora si calcularemos el grado absoluto del monomio que es igual juntamos menos 1 el otro menos 1 y de la zeta menos 1 1 cuánto ha sido el grado absoluto de ese monomio que me dice cuánto es el grado absoluto del monomio 1 1 está bien positivo o negativo vamos vamos no sería menos 3 eso menos 3 muy bien ¿por qué es menos 3? porque se suma todo miren signos iguales signos iguales anabel signos iguales se suma y se anota se suma y se anota el mismo signo 1 más 1 2 más 1 3 ya está es de grado negativo 3 listo mucho cuidado siempre bien bien jóvenes muy bien seguimos seguimos vamos con el siguiente ejercicio 18 indicar el grado absoluto del monomio fíjese ahora hay una raíz lo primero que vamos a hacer es deshacernos de la raíz no me puede interrumpir una raíz o un paréntesis fíjese cómo va a quedar igual x elevado a la quinta y en la raíz voy a aplicar una de las propiedades que dice convierte en exponente racional o fraccionario y tiene un exponente que no está escrito pero se sobreentiende que es 1 aquí hay un 1 ese 1 anoto 1 sobre raíz cuadrada al decir raíz cuadrada el índice de las raíces 2 ese se vuelve denominador ya está y si hubiera sido raíz cúbica hubiéramos tenido que volver y elevado a 1 sobre 3 así y si hubiera sido raíz cúbica de y al cuadrado así que trabajamos y este exponente 2 se queda sobre 3 ¿entendido? de esa manera trabajamos entonces ahora fíjese ahora si encontramos el grado absoluto del monomio grado absoluto del monomio es junto 5 más 1 medio ¿listo? ahora hay que sumar es una fracción sumamos 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 voy a enseñarles o vamos a recordar la operación caracolcito directo ya directo sin calculadora ¿cuándo vamos a aplicar la operación caracolcito? cuando es una suma o se está de una fracción con un solo numerito no importa el orden ¿entendido? una fracción con un solo numerito ¿qué se hace? lo primero es que se anota el único denominador no hay otro se anota ese 2 se anota el único denominador ahora multiplico fíjese 2 por 5 2 por 5 es ¿cuánto es 2 por 5? 10 10 10 más 10 más 1 11 11 muy bien 2 por 5 10 más 1 11 y esta 11 después vemos si se puede simplificar mira 11 no puedo simplificar no hay mitades no hay nada entonces se queda ahí nomás fíjese ya hemos terminado ¿entendido? cuando hay raíces cuidado con estar queriendo complicarse la vida este no existe este es raíz cúbica yo he anotado ¿no? ahora sí está bien ¿listo? así de esa manera van a ir trabajando ustedes practicando vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos ahora vamos a ver los grados relativos de los polinomios polinomio cuando ya hay dos términos fíjese o más ya es un polinomio vamos a calcular este polinomio tiene xy xy dos letras mamás significa que voy a calcular el grado relativo de todas las letras primero de la x en orden alfabético el más antiguo es la x el grado relativo a la x significa miren hay dos x fíjense ¿cuál de ellos tiene el mayor exponente? este es x cuadrado y este es simplemente x a la 1 siempre se anota el mayor exponente cuadrado ¿entendido? el grado relativo de x es dos el segundo grado el grado relativo a x así se lee es dos el grado relativo a y el grado relativo a y fíjense de la variable y es igual hay dos y también miren ahí están las dos y siempre el mayor exponente Anabel ¿cuánto sería el mayor exponente? de las y ¿cuánto es? ah ya no quieres ¿sabes? eh no es el el y cuatro cuatro muy bien cuatro está bien Anabel uno cuatro entonces es de cuarto grado con respecto a y ya está terminado cuidado se dejen sorprender grados relativo y me va a servir más adelante vamos a hacer problemas de aplicación vamos con el siguiente grado miren este polinomio solo tiene un tipo de letra entonces hay un solo grado relativo el grado relativo de qué letra es la única x el grado relativo a x es beymar ¿de qué grado es ese polinomio relativo a x? de dos correcto x dos muy bien así los grados relativos saque captura la una a las dos y a las tres vamos con el ejercicio siguiente vamos con el siguiente ejercicio aquí está el siguiente ejercicio ahí está el veintiuno listo vamos con el veintiuno con el veintiuno indicar el grado relativo de a y b dice miren a y b no más tiene el polinomio entonces diremos el grado relativo de a de a es igual miramos las as concéntrense en as a cuadrado a a la uno y no hay más a el mayor grado de a es dos dos anoto dos vamos con b el grado el grado relativo a b o b es igual nos concentramos en las b's b cuarta b cuarta b cubo y b cuadrado cuál es el mayor grado beymar gael si cuarta muy bien muy bien cuarta entendida entendido yamil yamilé de cuarto grado está bien comprendiste yamilé cuarto grado cuarto no puede ser tercero yamilé yamilé es entonces de cuarto grado vamos con el siguiente ejercicio al ataque grados relativo de x y z porque porque el polinomio tiene x y z el grado relativo a x cuánto es yamilé cuánto voy a notar yamilé el grado relativo a x el grado relativo a y cuánto es anabel 3 de x es 3 o de y es 3 tienen que decir en el completo pues y el grado cuál de y cuánto es de y es 3 eso el grado relativo a y es 3 porque 3 sí porque porque 3 es un empate no hay mayor entonces por eso el exponente o el grado relativo a y es 3 yamilé de x el grado relativo a x cuánto había sido yamilé muy muy bien yamilé el grado relativo a x es 5 muy bien el grado relativo a z vamos beymar el grado relativo 4 4 4 perfecto y rijillo este es 1 y este es 4 nunca se van a olvidar por favor ya porque más adelante incluso se plantea problemas con esto tienen que saber cómo se calcula los grados cómo se encuentran saque capturita vamos con los siguientes ejercicios vamos vamos saque capturita a la 1 a las 2 y a las 3 chiquilladas los jóvenes chiquilladas los ejercicios indicar el grado absoluto de miren el polinomio el grado ahora vamos a estar grados absolutos anótense el subtítulo grados absolutos grado absoluto el grado absoluto simplemente damas y caballeros el grado absoluto de un polinomio es identificar el mayor exponente hay una sola letra 6 fíjese 6 y este es 3 es el mayor este término gana entonces el grado absoluto del polinomio es 6 entendido 6 6 se termina ahí chiquilladas damas y caballeros que tal vamos con el 24 mire el polinomio el polinomio 24 tiene dos letras x y x y y x hay dos variables las letras se llaman variables ahora miren en cada término cuál es el grado absoluto de ese polinomio fíjense este primer término es 3 de grado 3 el segundo término para x es 2 y para y es 1 sumado se suma sus exponentes 2 más 2 más 1 2 más 1 3 3 también vamos con este término con el tercero de qué grado es x tiene 1 1 más 2 3 y la y 3 un empate el grado absoluto el grado absoluto es 3 cuando empatan se llama grado o polinomio homogéneo se le llama entendido este es un polinomio homogéneo anótense por favor por qué se le dice polinomio homogéneo entonces por qué se le dice polinomio homogéneo cuidado por qué se le dice polinomio homogéneo ¿por qué se le dice polinomio homogéneo? ¿por qué? porque los grados de todos los términos es el mismo el primer grado de grado 3 aquí miren sumamos 2 más 1 3 aquí es 1 más 2 3 y aquí es 3 todo es 3 los 4 términos es 3 3 3 iguales por eso se llama polinomio homogéneo ¿entendido? polinomio homogéneo ¿ya está? es de grado 3 es un empate 3 vamos con el siguiente ejercicio polinomio homogéneo es aquel aquel polinomio que tiene los términos de igual grado no igual grado vamos con el siguiente a la 1 a las 2 y a las 3 chequilladas jóvenes vamos vamos ahí está indicar el grado absoluto de fíjese aquí me van a entender mucho mejor poco a poco el grado absoluto es igual cada término este término voy a preguntar uno por uno Yamile ¿de qué grado es ese término? el primer término ¿de qué grado es? ¿de qué grado es? ¿quién le quiere ayudar a Yamile? ¿de qué grado es? ¿de qué grado es el primer término? ¿de qué grado es? ¡hablen! vamos señores estudiantes postulantes ¿de qué grado es? ¡Veimar! el primer término de grado 7 porque sumo 5 más 2 7 es de grado 7 el segundo término ¿de qué grado es? de grado 1 más 4 aquí hay 1 más 4 5 de grado 5 el tercer término ¿de qué grado es? 3 más 9 9 ¿cuál es el mayor? 9 5 o 7 este es de grado 7 de grado 5 y de grado 9 ¿cuál es el mayor? 9 el grado absoluto del polinomio es 9 siempre el mayor comprendido de grado 9 ¿ya está? vamos con el siguiente ejercicio indicar el grado absoluto el grado absoluto es igual cada uno cada término nos fijamos el primer grado es de grado 7 el segundo término ¿es de qué grado? segundo término de grado 7 también muy bien 4 más 3 7 y el tercer término ¿de qué grado es? 0 0 correcto 0 0 hay un empate 7 7 entonces el grado absoluto de este polinomio es 7 7 7 muy bien señorita 7 ¿ya está? miren que facilito chiquillada saca capturita vamos con el siguiente ejercicio ya con los últimos de los grados vamos vamos nos apuraremos vamos vamos rápido voy a preguntarles todos atentos el grado absoluto del 27 ¿cuánto es? ¿quién me dice? el grado absoluto del ejercicio 27 de este polinomio ¿de qué grado es? de 5 de 3 de 3 de 2 miren los grados miren los exponentes el primer término es de grado 3 el segundo de grado 2 y el tercero 1 se sobreentiende de grado 1 y el 7 es 0 3 es el mayor entonces es de grado absoluto 3 nunca se olvide no se olvide y a simple vista tienen que reconocer el grado vamos con el siguiente indicar el grado absoluto de fíjese ¿cuánto es el grado absoluto? a ver vayan sumando ¿cuál es el mayor? 8 8 a ver el primer término de grado 4 no hay con quien sumar el segundo término 3 más 5 8 el tercer término 4 más 1 5 muy bien señorita es de grado 8 de octavo grado muy bien grado absoluto vamos vamos con el siguiente saque capturita a la 1 a las 2 y a las 3 capture capture vamos con el siguiente ejercicio de los polinomios grados de los polinomios ya vamos con el antepenúltimo ejercicio indicar el grado absoluto de ¿cuánto es el grado absoluto? 3 3 3 a ver vamos a verificar así tienen que ser veloces más veloces que una tortuga este es 3 de grado 3 1 más 2 3 1 más 2 3 2 más 1 3 empatan los 3 eso significa que es un polinomio homogéneo no se van a olvidar de grado 3 además decimos que es un polinomio polinomio no se van a olvidar pregunta cuidado polinomio homogéneo 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 ya es un polinomio homogéneo homogéneo ya está porque 3 3 3 empate ahora sí voy a ver si me han entendido bien con este ejercicio tipo examen es uno sencillo para que podamos agarrar dice atienda bien así entra el examen como el 30 atienda bien que dice el 30 hallar el valor de n para que el grado absoluto sea 18 atienda bien hallar el valor de n para que el grado absoluto sea 18 van a leer siempre muy bien grado absoluto 18 eso que significa miren voy a escribir grado grado voy a simbolizar no es cierto grado absoluto grado absoluto sea significa igual sea 18 he planteado ya una ecuación grado absoluto sea es igual 18 entendido eso es ahora si yo soy en el que que dices repetime por favor la pregunta nada me equivoqué muy bien miren se ha emocionado muy bien está emocionada la señorita fíjense grado absoluto igual a 18 ahora como calculamos el grado aquí está el polinomio fíjense este son su grado que se hace como se calculaba el grado de un monomio es un monomio todavía grado de absoluto como se encuentra el grado absoluto grado absoluto se suma sus exponentes 3 3n 3n menos 1 grado absoluto más 2n más 4 igual a 18 fíjense así se calcula o no se calcula así se suman los exponentes ¿no es cierto? de un monomio pero ahora aquí n juntos sumar es juntar 3n menos 1 más 2n más 4 ustedes tranquilamente términos semejantes deducen las n signos iguales se suma y se anota el mismo signo positivo 3 más 2 5n ahora los numeritos sueltitos los independientes términos independientes signos distintos es esta signo del número mayor positivo 4 menos 1 3 positivos signos distintos es esta no existe menos por más menos no hay esa voz igual a 18 seguimos 5n se queda en el primer miembro porque la misión es n dice hallar n esa es la misión misión hallar n 18 queda está con más 3 al segundo miembro cambiado de signo como menos 3 es una ecuación 5n queda queda 5n 18 menos 3 15 15 18 menos 3 15 signo del mayor positivo n queremos 15 queda sobre 5 que multiplica la n con su mismo signo al segundo miembro a dividir a dividir con su mismo signo 5 n ¿cuánto había sido? 15 entre 5 3 y ahí está ¿ve? ese tipo de problemas entran en los exámenes ¿entendido? hallar el valor de n para que el grado absoluto sea 18 grado absoluto sea 18 ¿y cómo se calcula el grado absoluto del monomio? se suma sus exponentes sumar es juntarlos de acuerdo a los signos sumamos los restamos reducimos términos semejantes y despejamos en copie y vamos con el último ejercicio de los grados vamos con el último ejercicio a la 1 a las 2 saque capturita saque capturita y a las 3 vamos con el siguiente ejercicio el último ejercicio de los grados el último de los grados fíjese nuevamente muy similar dice hallar n para que el grado fíjese para que el grado absoluto sea 18 también mire 18 ¿qué hacemos? grado absoluto ¿cómo se simboliza? grado absoluto sea significa igual igual ¿a cuánto? a 18 ahí está este es el monomio no puedo trabajar fracción dijimos hay que linealizar a a las 7n más 3 esta letra b va a subir arriba la variable b pero sus exponentes cambian de signo quiere decir si era si era más 4n ahora va a ser menos 4n si era menos 3 ahora vamos a anotar más 3 y ya está linealizo para darme cuenta el grado absoluto ¿cómo se calcula? sumando o restando los exponentes de las variables voy a anotar eso que he marcado de rojo 7n más 3 menos 4n y más 3 ese va a ser el grado absoluto ¿cuánto vale? dice que es igual a 18 reducimos términos semejantes los que tienen n son estos dos términos miramos sus signos positivo o negativo signos distintos es esta y anoto signo del mayor positivo 7 menos 4 3n signos iguales miren los independientes los que no tienen letra los términos independientes se suma y anotamos miren signos iguales se suma el mismo signo más 3 más 3 6 igual a 18 buscamos n 3n se queda 18 en el segundo miembro se queda está con más 6 al segundo miembro cambiado de signo después del igual al otro lado estoy botando a este otro lado cambia de signo si era más menos 6 3n es igual signos distintos es esta signo del mayor positivo 18 menos 6 12 n necesitamos n solito 12 queda 3 que multiplica la n al segundo miembro a dividir como fracción a dividir entre 3 cuánto cuánto es cuánto es el valor de n cuánto había sido el valor 4 4 12 dividido entre 3 4 pregunta de examen pregunta de examen o sea caso así desfacilito desfacilito bien damas y caballeros hemos quedado hasta aquí con lo que son los grados de los monomios y polinomios ahora vamos a entrar al valor absoluto digo valor numérico ¡Gracias!